¿Se imaginan Santiago sin edificios, sin autos, sin calles pavimentadas y con terrenos totalmente planos? Pues, aunque sea difícil de imaginar, lo fue hace un gran tiempo, y pasó a ser de esto a esto. El día de hoy estaremos recorriendo una comuna de Santiago que es conocida por ser la mejor zona financiera de la capital, y una de las más modernas de Latinoamérica. El día de hoy conoceremos Las Condes. Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, mi nombre es John, y el día de hoy nos encontramos acá en la ciudad de Santiago nuevamente, ya que los trajo un lugar bastante interesante. Se trata de uno de los lugares más modernos del país, y posiblemente uno de los más modernos de Latinoamérica. Les estoy hablando de Las Condes. La forma que nosotros utilizamos para llegar a este lugar fue por medio del metro, pero también existen otro tipo de métodos para poder llegar hasta este lugar. Lo primero que debemos saber es que Santiago está dividida por diferentes comunas. Las comunas aquí en Chile vendrían siendo como los municipios en los otros países. Estas pueden ser rurales, urbanas, o puede llevar ambas de estas dos. Otra cosa curiosa es que las mismas comunas pueden estar en un mismo centro, es decir, todas pueden conectarse muy cerca una de las otras. Una vez aclarado esto, la comuna de Las Condes es una de las más grandes acá de la ciudad de Santiago, albergando aproximadamente 300.000 habitantes. O sea, imagínense eso. Vendría siendo casi seis veces la población que existe en Puerto Varas. Esta comuna está existiendo desde 1901, ya que en la antigüedad eran haciendas, o como mejor se le conoce en Chile, chacras de cultivo. Las haciendas más conocidas era la de San Luis, el Rosario o el Pascual, que ahora todas esas tierras vendrían siendo parte del centro urbano de acá de Las Condes. La chacra de cultivo eran espacios agrícolas que funcionaban para el abastecimiento de alimentos y crianzas de ganado en aquella época. Para el año de 1901, por decreto supremo se creó la comuna, y su nombre Las Condes tiene distintos orígenes. Uno de ellos nos dice que en el sector habían varias haciendas que llevaban el nombre de Condes. Otra nos dice que el lugar era bien conocido por nombres como La Cordillera Los Condes o La Dejeza Los Condes. Según por eso, poco a poco se fue abreviando hasta convertirse en Las Condes. Sin embargo, hay muchas teorías de este nombre. La que más se ha aceptado es la que muestra la municipalidad, en donde nos dice que su nombre Condes proviene de un escudo llamado Las Condes de Sierra Bella. Otra cosa que también tienen que saber es que en esta parte de la ciudad están los edificios más modernos conocidos como el corazón empresarial y financiero de toda la ciudad de Santiago. Acá se pueden encontrar empresas internacionales como Microsoft, Latam o Google. Y bueno, como pueden ver, varias de estas empresas se han instalado en lo que vendrían siendo los edificios modernos, que más o menos se los estoy mostrando que están espectaculares. Sinceramente, algunos son bastante atractivos para la vista. O sea, van caminando y pueden quedar incluso boquiabiertos con toda esta arquitectura moderna. Sinceramente, está brutal. Algo que posiblemente sea de interés de todos es cuánto ganan las personas que viven en este lugar o que trabajan en este lugar. Según los datos de la municipalidad, las personas que viven o trabajan en este lugar ganan un sueldo mínimo de 375 mil pesos o 400 mil pesos. Abajo le voy a dejar la conversión de cuánto es eso en dólares. Sin embargo, es claro que la verdad no creo que esas personas ganen este tipo de sueldo, ya que a mi parecer creo que es un poco bajo para el estilo de vida que se lleva en esta parte de la ciudad. También que es considerado uno de los sitios más seguros y lujosos de toda la ciudad de Santiago. Lo más probable es que las personas que trabajan en este lugar, posiblemente vivan en otra parte de la ciudad de Santiago o posiblemente las personas que viven en este mismo lugar, trabajan en este mismo lugar y ganen bastante bien. De todas maneras, si alguno de ustedes en el público trabaja o vive en este lugar y tiene algún dato exacto, posiblemente la página de la municipalidad también se equivoque y también hay que saber que ellos tienen un sueldo predestinado a colocar en esa página. Si hay alguien que sea más veraz y pueda dar una información, por favor, no olvide dejarlo en los comentarios. Adicionalmente a esto, también se pueden encontrar al lado de estos mismos edificios los parques Araucano o Vida Parque Araucano, que es una de las principales áreas verdes de esta parte de la ciudad y donde la mayoría de las personas que trabajan en este tipo de empresas o también las personas que se hospedan en este lugar, ya que en este lugar también están los hoteles más lujosos de Santiago. Bajan hasta este lugar y bueno, se dan su desayunito, almuerzo o quizás cena. En este parque hay un lugar donde hay muchísimos restaurantes. Dice según internet que alberga hasta 50 restaurantes, cada uno tiene diferente tipo de gastronomía y sinceramente por las noches esto se convierte en un lugar bastante juvenil. En estos días tuvimos la oportunidad de cruzar por todo el lugar y se veía espectacular de noche. Es un lugar bastante bonito, sinceramente. Las Condes, al ser un lugar en donde se ubicaban varias haciendas, con el tiempo tuvo que irse adaptando al paso de la modernidad, ya que para el año de 1920 Santiago había tenido un crecimiento bastante grande. Lo que en un principio la cercanía del sector con la capital le permitió varias parcelas y extensos terrenos. Con el crecimiento de la ciudad hizo que poco a poco las distancias entre ellas se hicieran cada vez más estrechas y se necesitaran más espacio para construir. Para finales del siglo 20, Las Condes era una comuna totalmente urbanizada y con el pasar de los años, esta comuna poco a poco se fue convirtiendo en una de las más prósperas y modernas de la ciudad, debido a que la mayoría de las empresas internacionales querían invertir en el lugar, ya que era cómodo, bonito y seguro. También en este lugar súper cerca de los grandes edificios están los moles, o sea los moles o los centros comerciales. Acá el centro comercial es bastante grande a mi parecer e incluso lo están agrandando muchísimo más. También me di cuenta que están construyendo edificios nuevos, así que posiblemente cuando yo llegue tanto al mall como los edificios que estén en el lugar, más probable es que cuando vuelva a este lugar esté completamente diferente. Sin duda alguna los detalles hacen que una comuna salga a reducir. En este caso me encontré con botoneras en los semáforos, que si bien están en otras comunas de Santiago, no todas se ven en buen estado. Otra cosa que también llamó mucho mi atención eran estos postes de energía, ya que ofrecen cargar tus equipos al momento. En lo personal me ayudó bastante. Las calles están completamente limpias y la combinación de los edificios modernos con la naturaleza le dan un toque bastante único. Pero Las Condes no solamente es pura modernidad y edificios financieros, ya que en ciertas partes de esta misma comuna aún mantienen ese toque colonial que la representaba hace bastante tiempo. Me refiero a Los Dominicos, un sector ubicado en la última estación de la línea 1 que también pertenece a la comuna de Las Condes, y que vale la pena visitarlo por lo menos una vez. Y un lugar al que no podía faltar para traerlos es el barrio Los Dominicos. Este lugar igual pertenece a Las Condes, pero sinceramente es totalmente diferente, es más colonial, es artesanal. Este lugar, el barrio Los Dominicos fue inaugurado en la década de los 80 y básicamente lo que pueden encontrar allí dentro son artesanos que trabajan con cualquier tipo de material, bien sea piedra semi preciosa, trabajan con lana, tejer, trabajan con orfebrería, trabajan con greda, son unos artistas, hacen unas cosas magníficas. Yo quedé enamorada, me encantaron muchísimas cosas y se siente una paz, una paz increíble de verdad, como que te alejas de toda la ciudad, de todos los edificios y te trasladas a otra época. Sin dudas Las Condes está súper elegante, me parece un lugar bastante bonito y un lugar para venir a pasar el rato. Tiene detalles que no había visto en otras partes de la ciudad de Santiago y el lugar a la vista se ve muy moderno. Otra cosa que me pareció súper interesante es que a pesar de estar muy edificado no hay tanto caos como se puede ver en el barrio financiero conocido como zanjatan que fue el lugar donde hicimos el vídeo de la torre más alta de latinoamérica. Aquí arribita se los dejo para que ustedes mismos vayan le den clic a ese link pero vayan después de ver este. La tranquilidad también que se respira en el lugar es uno de los atributos que hacen que resalte muchísimo este lugar y sin duda alguna me ha dejado encantado y saben que a mí me gusta mostrarles este tipo de lugares que a mí me dan encantado. ¿Qué te pareció el lugar? La verdad yo quedé fascinada, me encantó demasiado ya que tantos edificios juntos es como que guau cual veo sin lugar a dudas se nota el gran trabajo que han hecho tanto los ingenieros como los arquitectos de verdad se ve fantástico y a pesar de notarse que es un lugar muy costoso y lujoso retribuye con tanta belleza a todas las personas que viven acá en este lugar y yo considero que vale mucho la pena venir acá y darse un buen gusto visual del lugar. Y bueno chicos sin más que agregar hasta acá vamos a dejar el vídeo si les gustó por favor no olviden de dejar su like allá abajo comentar qué les pareció, qué tal? está el lugar para ustedes si se nos olvidó comentar algo por favor también déjenlo allá abajo en los comentarios ya saben que siempre estamos leyendo tratando de contestarle a todos ustedes si desean contactarnos directamente a nosotros pueden hacerlo por nuestro instagram o por nuestro facebook sinceramente nosotros tuvimos la oportunidad hace poquito de venir al lugar y quedamos fascinados recorrimos varios puntos de acá y estaba súper lindo y dijimos tenemos que hacer un vídeo sobre esto ya queda para que ustedes vengan a visitarlo y vengan a conocer yo creo que sin más que agregar como siempre no olviden compartir el vídeo dejar su like y también darle al botoncito rojo que está allá abajo de suscribirse ya que de esa manera nos apoyan a nosotros a seguir subiendo este tipo de contenido nos veremos en una próxima ocasión hasta luego chicos gracias por ver el vídeo